A su vez, Aracho habló sobre la situación de la empresa en la actualidad y su compromiso con la sociedad artiguense. Nosotros estamos trabajando siempre a full, tenemos dos unidades de auxilio para cualquier inconveniente, por eso se cumplen los horarios todos sin ningún problema. En el momento que trasladamos los estudiantes, que es el aglomeramiento mayor de gente, acoplamos dos coches de pintadito hacia el centro, o sea que traemos todos los estudiantes que han confiado en Cotúa, vienen sin ningún tipo de problema con nosotros. En los últimos días el Ministerio de Transporte anunció un boleto gratuito para estudiantes y jóvenes. ¿Cómo es la realidad con la empresa? Bueno, no, no, la realidad con la empresa funciona ya hace un par de años, no recuerdo el momento o la fecha que salió, pero eso funciona de la siguiente manera. El Ministerio de Transporte hace un repaso de plata a la Intendencia Municipal de Artiga, la cual nos controla los carnés y todos los certificados que tiene al día, para hacernos el pago. El Ministerio de Transporte se hace cargo de la mitad del boleto, o sea que aproximadamente unos 1.300 estudiantes trasladamos, o sea que es una suma sumamente importante de estudiantes, pero sí nos pagan la mitad y nosotros hacemos una función social entrando con la otra mitad del boleto. ¿Transporte gratuito también continúan brindando? Sí, indudablemente sí, estamos ya este año para cumplir 46 años, que hacemos una función totalmente gratis. Nosotros tenemos el transporte de escolares totalmente gratis, de policía, ejército, aduanero, migración, deficiente físico, niños de capacidad diferente y hemos colaborado en muchos lugares dentro de esos 46 años. ¿Se han incorporado unidades nuevas? Sí, hace poquito hemos traído el coche 24 que toda la gente puede ver, está precioso, está trabajando a pleno, ha sido muy bien recibido por toda la colectividad que usan nuestros coches y estamos muy contentos y estamos en el camino cierto, a paso lento, pero muy seguro.